Lo que sea un saludo pa'l compa Eloy, pa'l compa Cristo, ánimo pariente puro Zapopanayarid Y así suena Grupo Respaldo Pariente y échele compa Tau Prendiendo un cigarrito Así es como voy a pasar el ratito Ando ya bien quietito Quiero sentirme de más relajadito O sea, ya no podrán evitarlo Ya traigo la torce calentando Bueno, pa' ti salele Ventanas cerradas para empezar a rodarme Compa el cigarrito Váyanlo prendiendo pa' que no hay un serenito Orando rodeo de madera La receta sabe que me pega Pa' hacerme ese churro Yo también quiero sentirme ya en el otro mundo Tengo cosas fascinantes Los que me verán quemando abajo de un guisache Y así andamos compadre Y no nos quedamos ¿Curubro por respaldo? Échale compa eso Vamos sacando butes Y ando a palabra con las burritas Para la noche se escuchan las guitarras Un buen tono noche para empezar a cantar anas Para cotorralas un buen rato Saben que esa noche va pa' la nego Échale más feride Saben que relaja cuando la lumbre la prende Me pone mal loco Esa sabobina me puso los ojos rojos Córguense lo ya para jalarle Son las cuatro y te adelantaré Saquen otro gallito Que quiero prenderlo mientras me pedo un hito Me estoy tranquilito Porque ese loco pa' que ando relajadito Y así nomás quedo compadre